Un cordial saludo para todos nuestros seguidores y visitantes. Mi nombre es Juan Sebastián Barcas y hoy lunes 12 de abril de 2021 les vamos a presentar a todos ustedes el siguiente informe de noticias en la edición digital de la vibrante punto com. Unas mil compañías de 62 países se darán cita desde este lunes en una oportunidad para que empresas colombianas puedan mostrar todos sus productos en los mercados internacionales. Así que Colombia ve esta oportunidad como un escenario en el cual le decimos a los inversionistas este es el momento de invertir en Colombia. Un país con estabilidad institucional, una democracia consolidada, con una política de protección de la inversión privada y de respeto irrestricto hacia la iniciativa empresarial consolidada en el artículo 333 de nuestra constitución. Una nación que se abre para posicionarse como el Silicon Valley de América Latina y que quiere cada vez más aprovechar las adversidades que nos ha traído la pandemia para que seamos un país líder en FinTech, GovTech, EdTech y todos los usos de tecnología aplicados a una multiplicidad de sectores. Y continuando con el Plan Nacional de Vacunación, hoy llegó un nuevo lote de 500.000 dosis de vacunas de la farmacéutica Sinovac. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, informó que Colombia recibió un nuevo lote de 500.000 biológicos de la farmacéutica Sinovac que permitirán avanzar en el Plan Nacional de Vacunación. El funcionario indicó que estos biológicos se destinarán a cubrir segundas dosis para adultos de 70 años y más dentro de la etapa número dos del Plan Nacional de Vacunación. Asimismo, con este medio millón de dosis se podrá cubrir algunas vacunas que no se lograron aplicar en días anteriores. En noticias locales de la vibrante.com con perifoneo en 60 zonas de la capital del departamento del Atlántico llevando mensajes de autocuidado con el fortalecimiento sanitario, la ciudad enfrenta así el COVID-19. Este fin de semana se realizaron en distintos puntos de la ciudad operativos de prevención, invitando a la ciudadanía a quedarse en casa, a respetar el toque de queda y a llevar a nuestros adultos mayores a vacunarse. Se contó con el apoyo de las distintas secretarías y oficinas de la Alcaldía de Barranquilla, acompañado por los ciudadanos que se sumaron a dicha iniciativa. Se realizaron actividades de perifoneo casa a casa, llevando el mensaje y entregando tapabocas a la comunidad. Y la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera de la Espreya, completó la entrega de 1.390 portátiles en todos los colegios públicos del departamento. La mandataria además visitó los municipios de Galapa, Polonuevo, Luruaco, Piojo y Tubará. La entrega de estos accesorios tecnológicos permite fortalecer la prestación del servicio educativo desde la virtualidad en el marco de la suspensión del proceso de alternancia. La inversión por parte de la gobernación del Atlántico fue de 1.000 millones de pesos. A su vez, destinarán a los estudiantes de novenos, 10 y 11 en calidad de préstamo para que puedan disponer de esta herramienta tecnológica que se va a sumar a unos chips de internet gratuitos que desde el departamento les vamos también a hacer entrega a nuestros estudiantes para que puedan aumentar sus habilidades, sus capacidades, puedan desarrollar mejor todo el programa de escuela en casa, pero sobre todo que se puedan preparar mejor para acceder a la educación superior. En otras noticias aumentan las protestas en los Estados Unidos tras la muerte de otro afrodescendiente a manos de la policía. Panorama Internacional con Valentina Díaz Ospina. El pasado domingo en la noche, cientos de personas protestaron debido a la muerte de un ciudadano afrodescendiente a manos de la policía de Minneapolis. Varios centenares de personas se concentraron frente a la estación policial en Brookings Center, al noroeste de Minneapolis, donde la policía les disparó gas lacrimógeno y granadas en sordecedoras. Según medios locales, la madre de Don Dubái, un joven afrodescendiente de 20 años, le dijo a la muchedumbre que su hijo le había llamado para decirle que la policía le había ordenado detener su vehículo y que escuchó a los oficiales de policía decirle a su hijo que soltara el teléfono y luego uno de los agentes cortó la llamada. Poco después, la novia de su hijo le dijo que este había sido abatido. Según el comunicado del departamento policial de Brookings Center, agentes le ordenaron detener el vehículo por una infracción de tránsito. Cuando descubrieron que tenía una orden de detención pendiente, intentaron arrestarlo. El conductor volvió a su vehículo y uno de los oficiales disparó su arma, alcanzando al conductor que murió en el lugar. Este nuevo incidente tuvo lugar mientras se lleva a cabo en Minneapolis el juicio contra Derek Chauvin, un policía blanco que fue acusado de la muerte del afrodescendiente George Freud en mayo del 2020 en esta misma ciudad. Informó Valentina de Azuspina para el noticiero digital de LaVibrante.com. Y en deportes, esto es de no creer. Un papelón mundial, como ustedes lo quieran llamar. El equipo de primera división del fútbol colombiano Águilas Doradas jugó con tan solo siete jugadores en cancha de un partido por la fecha número 18 de la Liga de Play ante el Boyacá Chico, tras los contagios masivos de COVID-19 y lesionados por parte de ese mismo plantel. Por solicitud y la desventaja que precisamente tenían, se intentó aplazar el juego, pero la de Mayor no lo aceptó. Águilas Doradas se vio obligado a jugar con tan solo siete jugadores después de que 15 de ellos salieran contagiados de COVID-19 y siete más lesionados, pese a que avisó desde el jueves pasado la situación que vivía. El equipo con Gallardía aguantó 57 minutos sin que su oponente, que tenía cuatro jugadores más, le anotara. El portero suplente Juan David Valencia tuvo que quitarse los guantes y se acomodó como central, una posición en la que no lo hizo mal. En el minuto 79 el árbitro suspendió el partido cuando ya iba 0-3, porque el centrocampista Giovanni Martínez se lesionó y ante la imposibilidad de completar el mínimo de siete jugadores que se necesita para disputar un juego de fútbol. Insólito. Y ahora los dejamos con Sheila Estefanel, quien nos tiene toda la actualidad del entretenimiento, aquí para todos ustedes en lavibrante.com en su edición digital. Sheila. Hola Juan y un saludo a todas las personas que ven el noticiero de lavibrante.com en la edición digital. Estas son las noticias del entretenimiento. La cantante Karol G revela en una entrevista que fue víctima de críticas al subir de peso. Karol G fue criticada en los Latin Grammy del año 2020 luego de ganar algunos kilos de más. Hace poco la artista reveló que estas ofensas lograron afectarla bastante en su momento. También contó que cuando está de gira con su equipo de trabajo, ella debe comer lo más saludable posible, pero que en este confinamiento quiso darse sus gusticos. Pero Karol G no se quedó de brazos cruzados. La cantante se propuso bajar de peso para no seguir siendo blanco de críticas. Y en otras noticias fue anunciado el nuevo álbum de Prince tras cinco años de su muerte. El lanzamiento de Welcome to America será exactamente el 30 de julio de este año 2021. El álbum servirá para homenajear al artista que falleció el 21 de abril del año 2016 en Minnesota. El nuevo álbum incluirá canciones que fueron escritas por el artista antes de fallecer. Y para culminar esta sección de noticias, la pequeña Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospino, fue vista ante muchos internautas por practicar esquí acuático. Daniela Ospino recientemente se llevó cientos de halagos en redes sociales, pero esta vez no fue precisamente ella quien se llevó el protagonismo, sino su pequeña hija Salomé Rodríguez. La famosa decidió mostrar unas fotografías con las que dejó en evidencia que la pequeña y ella se arriesgaron a practicar un deporte en el agua llamado esquí acuático. Al parecer Salomé disfruta de los deportes así como su papá James Rodríguez. Yo soy Sheila Estefanel y esto fueron todas las noticias del entretenimiento. Hasta la próxima. Gracias Sheila por toda tu información aquí en la vibrante punto com y con esto finalizamos un noticiero más en la edición digital. No sin antes agradecer a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Ya somos más de 10 mil. Gracias a todos ustedes por apoyar este gran proyecto de la vibrante punto com y queremos seguir avanzando para que todos ustedes reciban todo lo mejor de nuestro contenido audiovisual. Muchas gracias a todos por su compañía. No se olviden suscribirse, denle ahí a la campanita de notificaciones para que puedan precisamente como lo acabo de decir, recibir todo nuestro contenido audiovisual. Muchas gracias a todos por su compañía y Dios mediante. Nos vemos el próximo miércoles con mucha más información en la vibrante punto com. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina